Yo necesito tu mirada en mí, si no vas conmigo, no sé dónde ir. Yo necesito tu mirada en mí, si no vas conmigo, no sé dónde ir. Sin ti me pierdo, yo no podría seguir, porque sin tu presencia, yo prefiero morir. Sin ti me pierdo, yo no podría seguir, porque sin tu presencia, yo prefiero morir. Ay, mi luz y mi guía, mi faro en la bahía, el camino y la vida, dime con compañía, mi Señor. Ay, mi luz y mi guía, mi faro en la bahía, el camino y la vida, dime con compañía, mi Señor. Ay, mi luz y mi guía, mi guía, mi guía, mi guía. ¿Qué bonito sería subir al cielo y cantarte alabanzas solo a ti? Que ilumines mi vida, un ser fleca en ti Y que me digas al oído que yo soy de ti ¿Qué bonito sería subir al cielo y cantarte alabanzas solo a ti? Que ilumines mi vida, un ser fleca en ti Y que me digas al oído que yo soy de ti Hay mi luz y mi guía, mi fara en la bahía El camino y la vida, mi mejor compañía Mi Señor Hay mi luz y mi guía, mi fara en la bahía El camino y la vida, mi mejor compañía Mi Señor Mi Señor Don't have a seat at all